¡Wow! Estuvo increíble. Bueno chicos, cada vez más cerca de la Premier. ¡Ah! ¡Qué emoción, Dios mío! No podemos ir al hype. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Quiero que sepan que estoy emocionadísima. Estoy aquí en el aeropuerto que voy rumbo para Los Ángeles a una actividad que Coca-Cola tiene preparada. La verdad que no tengo muchos detalles por ahora que contarles porque simplemente me dijeron Diana, agarra tus maletas porque te vas a ir a la Premier de Avengers Endgame. Así que ya se imaginan la emoción y el hype que tengo yo. Y por supuesto también súper contenta de poder compartir todos los detalles con ustedes. Así que Monsters, vámonos para Los Ángeles. Bueno amigos, después de la esperadita ahí en sala, llevamos camino para lo que es el avión. Así que nos espera un vuelo de un par de horitas. Luego hacemos escala en Houston y de ahí entonces llegamos a Los Ángeles. No les puedo decir mucho porque el hype no me deja hablar, pero estoy aquí en Los Ángeles en el hotel y bueno, ya estoy lista para el día de hoy, maquillada, vestida y todo lo demás. Ahorita pasa por nosotros porque nos vamos para Hollywood para hacer unas fotografías con el equipo de Coca-Cola y luego entonces como a las 5 de la tarde vamos a el centro de convenciones de Los Ángeles para lo que es el evento como tal. Así que bueno chicos, vámonos. Antonio se va a poner celoso. Bueno chicos, vamos aquí al... a un cine que está por acá para tomar unas fotitos con el equipo de Coca-Cola. Gracias. Ya. Se ve muy padre. Gracias. Bueno, seguimos tomando algunas fotos para Coca-Cola y bueno, acabamos de hacer como una pequeña pausa porque el sol está, que te puedo decir, está súper fuerte, así que nos hicimos aquí en una especie de sombrita. a que bajen un ratito para entonces seguir. Ya falta poco, ya falta poco yo sé y el hype la verdad que está a mil. Así que bueno, hicimos una pequeña pausa, estábamos tomando las fotos, grabando los videos, así que vamos ahorita a hacer una pausa para entonces como a las 5 de la tarde ir a lo del evento como tal, así que voy a tratar de grabarles lo más que pueda, hay cosas que no voy a poder grabarles, pero igual les voy a seguir contando todo, así que vamos para allá. Terminamos de hacer todas las fotos, todos los contenidos, videos, boomerangs de todo lo que hicimos con el equipo de Coca-Cola, y bueno, llegamos nuevamente aquí al hotel para entonces a las 5 de la tarde, somos como las 3 de la tarde, no hemos almorzado, así que vamos a pedir comida aquí para que la traigan en el hotel para ir adelantando y entonces a las 5 de la tarde estar ya en el centro de convenciones que está básicamente, estamos bien cerca de hecho, entonces para ir a la premiere y a todo el evento que tienen, después creo que tienen un after party y algo así, así que el hype chicos, está por las nubes, así que les voy a contar todo. Bueno se hicieron las 5, así que vamos rumbo al convention center, vámonos ya porque nos están esperando y ella dice que, ok, tenemos que estar a las 5 para retirar lo que son los, los, como que se llaman los batch, las acreditaciones y demás, vámonos chicos, qué emoción. Chicos ya estoy aquí en el convention center, que es el mismo lugar donde siempre vengo para el E3, así que ya estamos aquí, aquí va a ser el evento, tenemos que ir a buscar las acreditaciones y ya luego entonces empieza el evento como tal. y voy a tener que despedirme de mi cámara aquí porque no puedo llevar absolutamente nada, de hecho no me voy a llevar mi celular y pasaporte porque incluso el celular lo quitan allá para que no se pueda grabar absolutamente nada, no importa chicos porque igual les voy a contar entonces mi experiencia, bye. Miren que brutal chicos, el logo de Avengers va dando vueltas para que obviamente toda la gente que está del lado de allá también pueda verlo y la verdad que está súper cool y del lado de allá entonces están los actores y toda la gente de Avengers y bueno gente ya se ve bastante despejado, ya la gente está entrando y todo lo demás, quería aprovechar para grabar ciertas cositas antes de entrar porque la verdad que ahorita nos quitan el celular y bueno realmente es como bien limitado poder mostrar cosas, de hecho no puedo traer mis cámaras ni nada, nada más tengo mi celular, quería aprovechar para que vieran un poquito de cómo se veía todo por aquí y bueno he tenido la oportunidad de ver a varios de los actores de la película de Avengers Endgame así que a los 20 así que es súper cool, la verdad que la experiencia ha sido increíble, es básicamente el mismo convention center de como les dije del E3 donde siempre vengo para la convención de videojuegos, obviamente en esta ocasión está vestida con todo temático a lo que es Avengers Endgame, de verdad que está increíble el evento, la oportunidad ha sido súper súper genial y espero que hayan podido disfrutar de este pequeño vlog para que vieran también toda la experiencia que viví por acá y ustedes saben que me encanta todo esto, así que espero que hayan disfrutado muchísimo Ya vamos rumbo a ver la película, vamos para allá Bueno chicos, cada vez más cerca de la Premiere, que emoción Dios mío, no puedo con el hype, miren y bueno ya a partir de este punto tenemos que apagar el celular y ponerlo en una bolsita así que no voy a entrar con el celular, me voy a despedir de ustedes chicos, bye No sé si me escuchen pero acabo de tomarme una foto para entonces hacerla ya como grafiti, vamos a ver qué tal me queda Welcome to your after party, Avengers Endgame We party tonight ladies and gentlemen, we're celebrating Marvel Studios, Avengers Endgame Thank you Yep Se terminó la fiesta Wow, estuvo increíble, 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 me gustó todo genial, espectacular, súper brutal Ya estoy en el hotel chicos, de verdad que la experiencia fue increíble, me encantó muchísimo estuvo demasiado, demasiado brutal la película, el after party, también fue súper genial poder también conocer al cast de Avengers Endgame de tenerlos ahí al lado, comer ahí al lado con ellos, estar en la alfombra morada, de verdad que fue impresionante de verdad que mil gracias a Coca-Cola por darme la oportunidad de confiar en mi trabajo de traerme acá a Los Ángeles para vivir esta experiencia, fue increíble señores, de verdad que muy muy brutal y espero que hayan disfrutado este pequeño vlog que les hice no pude grabar muchas cositas porque en una parte nos quitaban el celular para que no pudiéramos grabar ciertos materiales y todo lo demás, en ciertas partes teníamos como prohibido grabar traté de aprovechar lo más que podía para poder grabar todas las cositas y bueno entonces mañana ya salimos súper tempranito para Panamá de regreso la verdad que fue un viaje así súper corto, voy a descansar porque ya es tardecito son las 12 de la noche, a descansar para entonces levantarnos mañana y entonces cuando llegue por allá por el aeropuerto les seguiré echando el cuento porque hay algo que también tenía que contarles bueno amigos, quiero que sepan que ya estoy aquí en el aeropuerto paramos a comer algo, ustedes saben que amo la pasta y bueno, quiero contarles que en este mismo restaurante ayer ¿por qué fue ayer? sí, casualmente ayer casualmente dormimos, bueno se puede decir que dormimos en el restaurante este porque nos dejó el avión sí señores, no les había contado porque de verdad estaba como que nos dejó el avión, ahora qué hacemos, qué locura, qué va a pasar tenemos que estar súper temprano en Los Ángeles para lo de la alfombra roja y todo lo demás o sea, fue una locura total, pero qué les puedo decir, fue como que no sé qué hacer luego de eso tuvimos que esperar al vuelo del día siguiente o sea que nosotros a las 7 de la mañana salimos de Houston a Los Ángeles llegamos a Los Ángeles a mediodía, así que se imaginan el día y bueno, ya estamos entonces haciendo escala para irnos para Panamá y bueno chicos, ya terminamos de comer y ya estoy aquí justamente en la sala donde vemos rumbo para Panamá y pues sí, fue toda una locura porque de hecho, o sea, llegué el mismo día del evento un par de horas antes de iniciar así que fue toda una locura súper cansada, no dormí prácticamente nada porque dormimos en el aeropuerto fue toda una travesía, una aventura y lo que sea por ver Avengers Endgame así que fue espectacular todo la película increíble, muy brutal llena de mucha acción, una película bastante emotiva y estoy segura que la van a disfrutar muchísimo y pues sí, la verdad que fue una aventura súper increíble de verdad que mil gracias a Coca-Cola por la oportunidad de traerme acá por confiar en mi trabajo y por supuesto también por darme esa oportunidad de venir aquí de disfrutar todo eso que se pasó por acá de verdad que fue un sueño hecho realidad ustedes saben lo mucho que yo amo todo esto así que fue increíble y gracias a todos ustedes también por el apoyo bueno chicos, me espera un viaje también ya un poco largo para Panamá me despido, espero que les haya gustado este vlog y nos vemos entonces en la próxima chao 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 Gracias por ver el video.